¿Se puede vivir de la fotografía? Vale, visto todo esto, ¿se puede vivir de la fotografía? Se puede vivir de la fotografía, se puede vivir de la fotografía. Me lo preguntan mucho, es una pregunta que obviamente al tener un perfil público te escribe gente, sobre todo gente joven, que está estudiando, que está emocionada porque le apetece, o gente que tiene un trabajo fijo y la fotografía es su hobby, está empezando a hacer sesiones y no se atreven a dejar su trabajo, pues me hacen la pregunta, ¿no? ¿Se puede vivir? Y se puede vivir, o sea, se puede vivir y te puedo decir que se puede vivir bien y se puede vivir muy bien. ¿Por qué? Porque todo está en el estar convencido de lo que haces y saber que ofreces, no me gusta decir un producto, porque yo no ofrezco un producto yo creo que ofrezco una experiencia entera, porque parte de la magia de mi fotografía y aquí sí que me tiro un poco el pisto y aunque quede un poco tal es el momento de la sesión, es el rato de la sesión yo sé que soy una persona súper abierta, muy empática, muy vulnerable y esa vulnerabilidad me acerca mucho a mi cliente entonces lo que yo vendo, que tampoco me gusta la palabra vender, pero realmente es así Vender nos vendemos todos, al final de cuentas O sea, que te guste o no te guste, nos vendemos todos Sí, es así, estoy intentando meter palabras en mi vocabulario que no me gustan mucho pero es que al final es así, ¿no? Yo lo que vendo es mi trabajo, es mi fotografía pero no es solo la foto final, es todo lo que engloba Todo lo que engloba ¿Cómo lo haces tú? Porque aparte de tus sesiones personales, ¿no? con tus clientes y demás tiene que haber otra cosa más, ¿no? ¿o es solo eso? No, yo dedico mucho a la formación, o sea, es algo que me encanta y además que llego a mi vida sin planteármelo porque yo nunca había ni hablado en público, ni enseñado nada, ni formado a nadie pero bueno, cuando empecé el primer año, cuando llevaba un año haciendo fotos pues me escribió una chica, me acuerdo que era de León y me dijo, Mara, das clases y dije, pues la verdad es que no digo, pero probamos entonces, pues hice un formato que son mis famosos one to one que es un taller de todo el día, de 10 de la mañana a 8 de la tarde y vino ella, le dije, que sepas que eres la primera, no sé qué puede pasar no sé qué va a pasar entonces le hice un precio muy simbólico de, bueno, pues vamos a ver qué pasa y me flipó, me encantó la experiencia entonces, esta chica salió de mi casa prácticamente llorando de la emoción de todo lo que había aprendido y sobre todo, de lo inspirada que se iba ¿sabes? para ella había sido como un boom de aire fresco como un trampolín para atreverse a hacer cosas y me di cuenta de que mi forma de entender la fotografía mi forma de vivirla y la valentía que yo había tenido al dejar mi trabajo para empezar y tal pues que incentivaba a la gente a ese par de ovarios o de huevos de melanzo entonces dije, pues me encanta esta parte de la fotografía y te podría decir que casi el 50% de mis ingresos por así decirlo, vienen de la formación pues tanto talleres one to one trabajo mucho la edición online los talleres online y mucho con Canon y con Profoto que son mis marcas, pues trabajo mucho con ellos o para ellos, dando charlas, dando formaciones en asociaciones, en universidades, en congresos y me encanta, o sea, de hecho si tuviera que elegir entre solo hacer fotos o solo formar yo creo que sería como cuando le preguntas a una madre a qué hijo quieres más, no sabría porque me encanta yo me he dado cuenta que como más aprendo es enseñando es muy bonito es que es la mejor forma de aprender sí, es una maravilla yo me di cuenta también cuando di a un curso que a la hora de formarte, o sea, a la hora de preparar el curso adquieres nuevas dudas que quizás no te las habías planteado pero al preparar ese curso dices ay, espérate, ¿y esto cómo hacerlo? sí, sí, es una manera de estar incentivándote todo el rato y luego la gente, o sea, a mí el contacto con la gente el que te hagan preguntas que de repente dices joder, ¿cómo me pregunta esto? y ya te obligas a, bueno, pues a investigar lo que tú dices, ¿no? y luego yo soy, me he dado cuenta de que la gente que viene a mis talleres al final es súper parecida a mí porque hay una cosa en la que yo me baso mucho, Fran y es que uno no ve lo que no tiene es una frase un poco rara pero el negativo cuando lo explico es más fácil si hay una persona en tu vida que te cae mal si tú piensas por qué te cae mal al final lo que no te gusta de esa persona es porque es algo que tú tienes pero no te gusta reconocer que tienes ¿vale? entonces, en positivo es un poco al revés yo doy por hecho que toda la gente a la que le gusta mi trabajo o que se emociona con mi trabajo es porque tiene la misma capacidad que yo para emocionar la gente que no conecta con mi trabajo no viene a mis talleres entonces al final todas las personas que vienen tanto a mis formaciones como a clientes ya tenemos algo en común y es que tenemos la misma sensibilidad entonces se crea una red ahí de personas muy parecidas de personas espejo que nos vamos retroalimentando todo el tiempo que es una pasada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!